Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer Como ayer El dolor me desarma y llorar ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después, después Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar Hoy que no, no queda nada de un amor que se apaga Poco a poco empiezo a comprender que no me queda tanto que perder Que perder Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar Y miro el reloj y empiezo a aceptar que el tiempo me atrapa Y en un segundo dijo que me quiero escapa y en un segundo dijo que me quiero escapar Pero vuelvo por más y al final ya no hay más Puede que me ciegue la fe, pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más, en mi alma Y aunque cada vez sueles más, no te quiero olvidar No te quiero olvidar ¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro Y el corazón Me duele y se deshace Pienso en ti Quiero volar Quiero volar y remontar esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre junto a ti no importa nada Y unir de este silencio que se roba mis mañanas Vivirá y acordará Vivirá y acordará Hoy llueve por dentro En mí En mí Atravieso el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo se va Quiero ver por dentro ¿Qué puedo hacer? Si tu mirada se clava en mí Luego me arranca el alma No hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia Que nos separa Quiero reír Como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescataré El sol de tus mañanas El viento entre tus alas Hoy llueve por dentro En mí En mí Atravieso el cielo Por ti Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando tú no estás Cuando tú no estás No llueve por dentro No es imposible Amar De lejos De lejos De lejos Yo llueve por dentro Yo llueve por dentro Atravieso el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando tú no estás Yo llueve por dentro Me llueve por dentro El ruido de los automóviles Perdí mi oxígeno Y mi voluntad Mientras avanza el dolor Un kilómetro más Yo me quedo Y tú te vas En esta noche Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré Para oír Tus historias tontas No Porque tienes miedo Poder sentir Porque eres alérgico Al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico Al amor Voy caminando Voy caminando en tormentas Ya no Ya no curaré tu soledad Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré Para oír Tus historias tontas No Porque tienes miedo Poder sentir Porque eres alérgico Al soñar Y perdimos color Sabes no voy a cuidar Tus pasos No te puedo No te puedo Defender De ti Ya no Curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré Para oír Tus historias tontas No Porque tienes miedo Poder sentir Porque eres alérgico Al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico Al amor Te marchaste Sin aviso Te busqué Y no estabas ya El destino Así Lo quiso Pero Tu alma No se irá Eras mi cómplice En los sueños Sabíamos Que un día Unidos Volaríamos Sé que tus alas Se quedan conmigo Que desde el cielo Tu abrazo Es mi abrigo Ángel divino Me cuidas Del mar Sé que camino Con tu compañía Que con tu voz Se me encienden Los días Aunque tu puerta Hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar Guardo el aire De tu risa Que me da felicidad Te recuerdo Fui cerca Mío Compartiéndome Tu paz Tanta alegría Daba verte Quererte No se olvida Aún me llueven lágrimas Sé que tus alas Se quedan conmigo Que desde el cielo Tu abrazo Es mi abrigo Ángel divino Me cuidas Del mar Sé que camino Con tu compañía Que con tu voz Se me encienden Los días Aunque tu puerta Hoy esté más allá Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar Te puedo escuchar En cada libro Está escrito tu nombre En cada verso Te siento cantar Tu mano me lleva Directo a tu sombra Yo sé que una noche Te voy a encontrar Te voy a encontrar